Pues claro, puedes celebrar, lo hemos logrado. Ya estamos en el día 14 de nuestro ayuno y oración y estamos tan felices de que juntos logramos llegar a este último día. Te animo en el nombre de Jesús a que hagas de esto una disciplina constante. Muchas veces personas me dicen pastor, nosotros ayunamos solo cuando hacen ayunos en la iglesia y eso no debe ser así, porque tú puedes ayunar en cualquier época del año, lo puedes hacer. Hay personas a mí me gusta ayunar, cada cierto tiempo lo hago. Me encanta hacerlo porque entiendo que el ayuno produce resultados espirituales poderosos. Así que te felicito por lograr estos 14 días de ayuno y te felicito por tu persistencia. Te felicito porque has logrado llegar hasta este día y sé que si yo estoy feliz, sé que Dios está mucho más feliz que yo. Así que prepárate para ver grandes bendiciones sobre tu vida. Algo que hemos mencionado con constancia en estos 14 días ha sido el avance espiritual y el rompimiento espiritual por el que hemos estado creyendo en estos 14 días de ayuno. Y sé que ya has logrado ver eso en tu vida en algunas áreas. Y si no lo has visto, no te desanimes porque Dios tiene un tiempo perfecto para todas las cosas. Así que te animo a seguir hacia adelante. Queremos avanzar espiritualmente, queremos seguir hacia adelante con todas las áreas de nuestra vida y sabemos que Dios hará grandes cosas en ti. El ayuno y la oración son un ingrediente clave que Dios usará para el avance espiritual. Y quiero que entiendas esto. Dios no ha terminado de trabajar contigo. Al terminar estos 14 días de ayuno, creo en mi espíritu que Dios está comenzando a trabajar en muchas vidas en el día de hoy. Ahora otro ingrediente clave en la vida del creyente es la palabra de Dios. Algo que todos debemos estudiar constantemente y crecer en ello es la palabra de Dios. Pablo le enseña a la iglesia en Roma que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que también si queremos avance espiritual, si queremos rompimiento, si queremos ver victorias en nuestra vida, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Hace poco estaba predicando en la iglesia y le mencionaba a la iglesia como Cristo tomó la palabra de Dios para vencer las tentaciones del enemigo. Precisamente después de terminar un tiempo de 40 días de ayuno y oración. Te hablaba sobre Daniel en el libro de Daniel, capítulo 10, como Daniel ayunó 21 días buscando rompimiento, buscando avance espiritual, buscando sabiduría y los ojos y oídos espirituales de Daniel fueron abiertos para ver y entender cosas que jamás habían entendido. El ayuno y la oración están diseñados para abrir nuestra vida espiritual, para que podamos tener un avance espiritual, pero también la palabra de Dios. Que no se te olvide que la palabra de Dios es la espada del espíritu, que la palabra de Dios hay que conocerla bien, que no podemos vencer las acechanzas del enemigo a menos que tengamos en nuestra mano la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Mientras terminamos estos 14 días de ayuno y oración, quiero animarte poderosamente a entender que para vencer, para experimentar avance espiritual, para vivir una vida de rompimiento, ese ese rompimiento del que hablo es cuando llegamos a un punto en nuestra vida en el que sentimos que ya no podemos avanzar, pero Dios nos da un avance sobrenatural y vemos cómo se rompen. Ese rompimiento del que estoy hablando es, por ejemplo, lo que experimentó el pueblo de Israel cuando vieron las murallas de Jericó caer frente a ellos, cuando vieron el río Jordán, dejar de fluir. Ese rompimiento del que te estoy hablando fue el que experimentó el pueblo de Dios cuando el mar rojo fue abierto para que ellos pudieran entrar. Estoy creyendo en grandes cosas para tu vida y estoy creyendo en un avance espiritual poderoso para ti, pero necesitas una relación con Dios, necesitas seguir orando, necesitas seguir ayunando y por supuesto necesitas tener una relación con la palabra de Dios para que puedas decir como dijo Cristo, escrito está. Te bendigo y le doy gracias a Dios por tu vida y hablo vida sobre ti creyendo de que el avance espiritual que vas a experimentar de ahora en adelante será mucho mayor de lo que jamás has experimentado. Gracias por haber estado con nosotros en esta jornada de 14 días de ayuno y oración. Gracias por ser obediente a la voz de Dios, por haber sido fiel a Dios y haber dicho sí a esta invitación espiritual que en lo natural dejaste de comer y en lo espiritual recibirás cosas que jamás jamás habías recibido. Te amo, te bendigo y agradezco a Dios por tu vida. Muchas felicidades, lo lograste, has terminado tus 14 días de ayuno y oración. Mañana nos encontraremos para celebrar juntos. Dios te bendiga. Un abrazo grande.